Tras la invasión de las tropas rusas a Ucrania el 24 de febrero, la Unión Europea y algunos países de la OTAN decidieron sancionar a Rusia con varias medidas. El mundo del deporte también se unió a esta iniciativa. Una de las primeras determinaciones fue la de la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA, que decidió excluir a Rusia al repechaje para la cita mundialista. Esto tras la petición por parte del Comité Internacional Olímpico COI de que todas las organizaciones del deporte suspendieran a Rusia, además de las protestas de los combinados de Polonia, República Checa y Suecia, equipos que hacen parte del repechaje mundialista para Qatar 2022. Además, la UEFA tomó la decisión de eliminar automáticamente a los clubes rusos de sus competencias, especialmente el Esparta de Moscú de la UEFA Europa League. Rusia tampoco hará parte de la Eurocopa Femenina de Inglaterra, que está prevista para jugarse del 6 al 31 de julio de este año. En lo referente a los patrocinios, la selección rusa perdió a la marca alemana Adidas. La Federación Rusa de Fútbol acusó de discriminación a la FIFA y a la UEFA por haber tomado estas medidas. Además, informó que apelará ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo TASS la suspensión de sus equipos en las competiciones oficiales por parte de la FIFA y la UEFA. Pero… ¿La FIFA siempre ha sido así de fuerte con este tipo de sanciones? Primero repasemos algunos antecedentes de sanciones similares a la de Rusia. En primer lugar está Alemania, que fue sancionada por la FIFA debido a los hechos de la Segunda Guerra Mundial, por lo que no pudo disputar el Mundial de Brasil de 1950. Sin embargo, volvería a la cita mundialista en Suiza en 1954. También la FIFA expulsó a Sudáfrica de toda competición internacional en 1963 debido a que fue introducido el apartheid, un sistema que legalizaba la segregación racial, después de que desde 1948 el Partido Nacional de Extrema Derecha subiera al poder e implantara reglas en contra de la población negra. Uno de los casos más recordados fue en 1992, en plena Guerra de los Balcanes. La FIFA decidió expulsar a Yugoslavia de la Eurocopa de 1992 después de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas acordase su bloqueo. La medida fue criticada por Francia y otros países. Sin embargo, la FIFA con Joseph Blatter como secretario general aceptó la decisión de la ONU. Yugoslavia tampoco pudo disputar la fase de clasificación para el Mundial de 1994. Irak estuvo apartado del fútbol mundial desde diciembre de 1990 hasta agosto de 1993 como consecuencia de la invasión a Kuwait. Viendo todo esto nos preguntamos ¿Cuál es el criterio con que la FIFA sanciona o no a una nación? También están las críticas hacia las decisiones que ha tomado la FIFA en cuanto a Rusia. Por ejemplo, el futbolista Aykut Demir, el capitán del Erzuruns Sport, equipo de la segunda edición de la Liga Rusa, manifestó en la prensa local. A ustedes solo les duele Europa. Miles de personas mueren todos los días en Medio Oriente. Aquellos que ignoran todo lo que ocurre allá son los que hacen estas cosas cuando se trata de Europa. Haciendo referencia a los gestos de apoyo del mundo con Ucrania y criticando la falta de ayuda a otros países que se han mantenido en guerra por varios años. Otro punto que se le critica a la FIFA es el Mundial de Qatar 2022. Hay denuncias de malos tratos y abuso laboral a los trabajadores que construyen los diferentes estadios para la cita mundialista. Según la Organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional, hay más de 1,7 millones de trabajadores migrantes en Qatar. Un 90% trabaja en mano de obra. El movimiento también reveló que fueron más de 3,200 personas las que trabajaron en las obras del Estadio Khalifa. 234 sufren abusos y explotación y algunos son víctimas del trabajo forzado. Dentro de las principales denuncias se encuentran las terribles condiciones de vida, las mentiras sobre el salario, no poder salir del país ni cambiar de trabajo e incluso amenazas para continuar en las obras. El diario británico The Guardian informó que por lo menos 6,500 personas han fallecido desde que se le asignó el Mundial a Qatar en 2010 hasta mayo del 2021. Sin embargo, Nasser Alcater, CEO de Qatar 2022, atendió en diciembre de 2021 a varios medios internacionales y aseguró que solo tres personas que trabajan en las obras para el mundial han fallecido. Qatar es un sede mundial en un universo en donde no primar el dinero sería imposible y más allá de los abusos cometidos de la violación de derechos humanos, de la violación a las libertades individuales en un país como Qatar, donde ya incluso se envió una carta, un manifiesto en donde dice que no se pueden tener, por ejemplo, para usar un tema de libertad individual, no se pueden tener expresiones de afecto entre parejas homosexuales, entre otras, pues estamos hablando de ese nivel de demencia. Y es una cuestión que va guiada al negocio sin duda, va metida en los intereses personales de un organismo que se ha ido derrumbando poco a poco. ¿La FIFA tiene un doble rasero para medir estas sanciones? Si uno usa, como lo ha usado ya en Infantino en sus dos últimas grandes intervenciones dependiendo del mundial, cada dos años, diciendo que los refugiados africanos van a tener más oportunidades de ver alcohol y los niños que están muriendo de hambre van a curar su hambre a partir del fútbol, pues uno entiende que ni siquiera hay un doble rasero, hay una derecha absoluta en su propio lenguaje y es decir que a nosotros nos interesa el dinero, vamos a usar unas excusas demagógicas para poder justificar esto, porque de lo contrario es injustificable. El periodista deportivo y director del medio publímetro Alejandro Pino afirmó que la FIFA es una de las organizaciones más acomodadas en el mundo. Y la FIFA nunca le importó nada, ni contra Ucrania ni contra Rusia, es decir, a la FIFA mientras la pelota ruede, tengan los derechos de televisión, los patrocinadores estén felices, todo está bien, pero lo que pasa es que en estos momentos los patrocinadores no están felices, porque estamos en un conflicto que incluye a las principales potencias del mundo, a la OTAN. Entonces, si no está feliz Francia, si no está feliz Alemania, si no está feliz Inglaterra y si no están felices Estados Unidos, por supuesto que la FIFA va a tener preocupaciones varias, y entonces la FIFA va a hacer acomodarse con el bloque mundial. Hay que recordar que la FIFA recibe estos mayores ingresos debido a los patrocinios y los derechos de televisión, por lo cual la sanción a Rusia no representaría pérdidas para el ente regulador del fútbol a nivel internacional. Pero algo que no se ha tenido en cuenta es la relación que tiene la FIFA con Estados Unidos después del FIFAgate, la cual implicaría otra postura a favor de la OTAN por parte de la FIFA. ¿Qué es el FIFAgate? El FIFAgate es una investigación a la FIFA por casos de corrupción, fraude y sobornos que estalló en 2015. Varios integrantes de la organización fueron presos debido a estos crímenes, dentro de ellos Joseph Blatter presidente de la FIFA en ese momento. Si bien Estados Unidos no es una potencia en fútbol para nada, no lo es en fútbol femenino, es la gran potencia mundial y eso no se discute, ¿sí? Pero en términos de peso político al interior de la FIFA nunca lo había tenido, ahora sí lo tiene. Y ahora sí lo tiene gracias al FIFAgate. Porque desde el 2015 Estados Unidos tiene en sus manos a la FIFA. Es decir, Estados Unidos ha logrado hacer lo que ningún país hizo nunca jamás y era presionar políticamente a la FIFA. Y pues que en una corte de Manhattan estén expedientes con los nombres de los principales dirigentes de fútbol del mundo, hace para mí, y esto obviamente es una suposición y una teoría mía, que por supuesto la FIFA vaya a estar de acuerdo con lo que quiera hacer Estados Unidos. Así la FIFA deja bastantes dudas en la toma de sanciones que dan más allá del ámbito deportivo y pasan la frontera hacia lo político.